La prioridad de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia es seguir demandando la libertad de todos los presos políticos y posterior demandar elecciones justas y transparentes, dijo Juan Sebastián Chamorro. Yo creo que aquí realmente no debe haber estrés, sino que lo que debe haber es entusiasmo por protestar, por generar un cambio democrático de nuevo. No podemos estar hablando de selección de candidatos si antes están 150 personas presas. No podemos estar hablando de candidaturas si están todavía suprimidas los derechos y garantías constitucionales, de que si salen más de 20 personas cada empresa una bandera en Nicaragua. No podemos hablar de candidaturas si tenemos todavía un sistema electoral corrupto. Estos son las secuencias de elementos que tienen que ocurrir y yo creo que lo que debe prevalecer, más que el estrés y la preocupación es el entusiasmo generar este cambio que se va a dar, porque el tiempo siempre está a favor de la democracia, siempre prevalecen y siempre caen y termina la dictadura dando espacio a las libertades públicas. Yo creo que hay que seguir presionando. Hay soluciones. Cuando hay interés político, se encuentran las soluciones. El caso del 89 es el mejor ejemplo. Inclusive hay anécdotas que hablan de que el tiempo no jugó un papel tan importante porque realmente prevaleció la voluntad política de generar un cambio. Entonces yo creo que no hay que aferrarse necesariamente a este tema de los calendarios, sino a la necesidad de ejecutar estas reformas electorales que para nosotros son fundamentales para poder enrumbar en Nicaragua a la democracia. Obviamente estamos hablando frente a una dictadura que está cerrada, que está completamente cerrada a este cambio, pero así ha sido en el pasado. Y yo creo que si se logra generar esta presión política nacional, internacional, de protesta cívica y pacífica por la liberación de los presos, la restitución de derechos y garantías y las reformas electorales, yo creo que se puede y se debe de seguir luchando para que esto se logre. Juan Sebastián Chamorro señaló que la comunidad internacional está dando indicios que vienen más sanciones para Nicaragua. Yo creo que ya la OEA ha agotado los caminos, las resoluciones y los consejos permanentes. Yo creo que ahora está frente a la adyuntiva de aplicar el artículo 20 o aplicar el artículo 21. Vamos a ver cuál es la decisión que la OEA está haciendo. Hoy o ayer mismo se inauguró la cancillería de Joseph Borrell, español, muy conocedor de la situación de Nicaragua, crítico de la dictadura. Yo esperaría, por lo tanto, que la política exterior europea muestre una agilización de procesos, específicamente más sanciones a individuos. Y, naturalmente, las señales que hemos estado escuchando de parte de autoridades norteamericanas que ya por cinco días consecutivos han expresado públicamente, estoy hablando del mismísimo presidente de Estados Unidos que habló del tema de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.